Tenemos que tener en cuenta también que en diciembre del 2003, en la Asamblea Nacional, el primer ministro presentó... ¿2023? 2023, disculpenme, efectivamente. En 2023, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el primer ministro presentó un plan de gobierno, que nosotros le llamamos las proyecciones de gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía. Se refirió al proceso de actualización de estas normas. Recordemos, en diciembre del año pasado y en julio de este año, hace apenas un mes, en la última sesión de la Asamblea, lo ratificó e incluso informó del avance de ese programa de gobierno. En las propias proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, uno de los objetivos está avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país, integrando a todos los actores. Es decir, es el tejido empresarial cubano, está compuesto hoy por las empresas estatales, las empresas mixtas, empresas extranjeras que también participan en el desarrollo y en el comercio en nuestro país, las cooperativas no agropecuarias, las cooperativas agropecuarias, que ya existen hace mucho tiempo, las cooperativas de crédito y servicios, las MIPIMES estatales o privadas, los trabajadores por cuenta propia, todo eso es un entramado empresarial que es el que propicia y garantiza la evolución de la economía en Cuba.